¿Qué pasa con Bruno Méndez? Esto es negociación, así se acostumbra, tú me tiras una cifra, yo me espero dos días, yo reviro con otra proposición, tú dices ¿sabes qué? Siempre no, dejas que el técnico que lo está pidiendo realmente le diga al directivo, oye, ¿qué pasó? Vuelven a preguntar, los brasileños dicen, mira, creo que sí, y luego te cambian las cifras. Así es una negociación por un jugador donde claramente hay un interés y hay un valor, porque es muy joven, tiene 22 años y tiene todo un porvenir. Pero aquí el tema es, de inmediato, cuando la operación se cae, como ha pasado, ¿cuál es tu plan B o C? Y en ese sentido sí, creo que hay un exceso de confianza, y se lo dije, en lo que tiene Jaime Oriales atrás. Porque este Cruz Azul sufre a la defensiva, y todos lo vimos, se ve desde la luna, y creo que Jaime Oriales en ese sentido ha pecado de optimista, diciendo, bueno, si el central tarda en llegar, no habrá tanto sufrimiento. Y creo que no ha acertado, creo que en ese sentido cometió un error de cálculo. Y ahora seguramente tiene opciones revisadas, pero ya urge, ya es un tema que quema, porque hace falta un cacique, lo he dicho muchas veces con características muy claras. Que tenga buen juego aéreo, que sea líder, que tenga salida limpia con la pelota, que sea alguien parecido a lo que fue Juan Reynoso en su momento. Y tiene que ser además un líder, un capitán, un central de época, por lo que tiene que tener una edad razonable, no más de 26 años. Y sin embargo, ahora se va a complicar la elección y la selección de ese jugador. Ya vimos cómo sufre Cruz Azul en la pelota parada, vimos cómo sufre en el mano a mano, de manera que, aunque esta semana se va a hablar del delantero uruguayo, y aunque se va a seguir hablando de Rotondi, este equipo ha quedado descompensado. Sí, porque está muy bien que a Diego Aguirre le guste el juego ofensivo, y que Cruz Azul tenga cantidad de llegadas importantes. Lo va a seguir haciendo, pero cualquier técnico sabe que todo empieza a armarse desde atrás. Y atrás, entre las dudas de jurado y la línea defensiva, este Cruz Azul está dando muchas libertades a los rivales, que las van a identificar claramente, las están explotando ya. Así es que, por lo pronto, ahí está el peso sobre las decisiones de Jaime Ordiales. Es natural, es el presidente deportivo el que está seleccionando las cosas en nombre del técnico, en algunos casos. El técnico dijo, Rotondi, es lo único que le han traído, que le ha pedido. Dijo, Méndez, no se ha podido, lo demás seguramente se concilia. Quiero aclarar también que sé de primera mano que hay una gran relación. No es cierto que le puso orejas Jaime Ordiales en el cuerpo técnico. No es cierto que Aguirre esté incómodo. Es una relación muy buena, y esto es de lo positivo que tiene el vínculo Ordiales, que ya escuchó el fuero Ordiales, que le dije iba a pasar a la tribuna, con el técnico de Cruz Azul. Pero, sin parque, no hay general que pueda ganar batallas. Les mando un abrazo, cambio y fuera.